Te voy a comentar por qué este foco inteligente es uno de los mejores del mundo, pertenece a la familia SONO, funciona con Home Alexa, funciona 110, 220, tiene un millón de colores y tiene colores puros como el blanco, cálido, semi cálido y es totalmente inmensable. Vamos a ver que tiene la boquilla GU10, lo que hace universal para instalar sobre cualquier base. Su modo de configuración es muy sencillo, ya que simplemente apaga y encendiendo tres veces entra en modo reconocimiento y de esta manera puede bajar ya la aplicación propia. En nuestro caso lo vamos a bajar sobre la misma aplicación que es de WeLink. Esta aplicación lo va a buscar simplemente por Wi-Fi, simplemente lo vamos a buscar en modo rápido y está en cuenta y vamos a poner un nombre. De esta manera ya que es identificado para bajarlo a Home Alexa. Vamos a ver ya todas las funciones, recuerda que tiene un millón de colores y lo que le hace especial es que tiene la luz cálida, blanca y semi cálida de manera pura. Adicional de un millón de colores quiere decir que lo puedes instalar en habitaciones, en hoteles, en restaurantes y bares y muchos más. Vamos a ver que también tiene sistemas de programación, temporizador y también tiene escenas para ponernos en modo lectura, modo fiesta. Y adicional también tiene un millón de colores, lo que permite seleccionar de manera única y de manera perfecta. Ahora voy directamente a mi habitación y voy a decirle, ok Alexa, reconoceme todos los dispositivos. Lo baja de manera automática y vamos a poner a prueba ya todas las escenas. Alexa, foco B1 en color cálido. Alexa, foco B1 en color rosa. Alexa, foco B1 en color blanco. Alexa, foco B1 brillo al 10%. No te pierdas el siguiente video sobre domótica y síguenos en nuestro canal.